Extrema mano dura en el colegio, directora prohibió noviazgos, celulares y piercing. A ver, vamos a escuchar a lo que dice esta directora. Totalmente prohibido, la pérdida del año, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgo, todo se debe es por esos celulares. Entonces, parte de familia, queda totalmente prohibido en el manual de convivencia traer ningún tipo de tecnológico, ningún celular, prohibido a partir de mañana, prohibido. No se aceptan estudiantes con celular, no se aceptan estudiantes con pachucha, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con peles de todos los colores, ni con piscis, ni con nada, ni con joyas finas. La institución no responde a todos los estudiantes. ¿Por qué no estás de acuerdo? Totalmente prohibido, la pérdida del año. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué contexto es esto? ¿Mamá me podés sacar del colegio? No, porque esta directora, digo, me parece... ¿No es que no se permitan teléfonos celulares para el momento en el que los chicos no los necesiten para buscar algo, conectarse con alguna página? A mí mal no me parece, me parece que el teléfono celular en clase es una distracción. Bien, ahí... Hasta ahí vamos. ¿Estamos todos de acuerdo? En clase sí, estamos todos de acuerdo. Pero esto de los celulares viene con sin piercing, sin pelo largo, sin noviazgo. Me parece que no hay discusión, esto atrasa 200 años. El noviazgo con chicos de la misma clase. ¿Y qué problema? Y las hormonas, viste que... Pero no podés ser revolucionas, explotan. Sí, pero como si... A mí me lo prohibís, me pongo novia. Es así. Sí, sí tiene un... Alguien... Acá, ¿esto es un policía, chicos? Un policía, sí. Entonces un policía, o sea... ¿Policía o seguridad? Un policía de Colombia. No, no, está armado, está armado. O sea, la directora dio el discurso de lo restrictivo, nos puede gustar o no, con un policía al lado en una clase de un colegio secundario. Por las dudas si alguien abuchaba, ¿no? A ver, Fiora, te quiero escuchar. ¿A vos te parece mal que esté de noviazgo, piercing? Lo del celular a cana, le doy la derecha. A ver, el celular... El celular de clase lo veo mal. El celular hoy en día es una herramienta en lo pedagógico, se puede usar, ¿no? No, en lo pedagógico, sí. En lo pedagógico, sí. No, no, sí, lo hacen, lo hacen. Lo hacen, no, no sé, no. No, no, yo tengo una hija que tiene 13 años y en muchas oportunidades lo que hacen es tener determinadas plataformas en donde tienen su vida, trabajos prácticos y otras cuestiones. Bien, exacto. O sea, colabora con la educación. Para uso pedagógico. Cuando no lo utilizan de esa manera, el teléfono celular para mí está... Se guarda, claro. Lo otro me parece un atraso tremendo. Sí, pero fíjate cómo está la dirección. 11, 30, 32, 45, 27. Dejanos tu mensaje, está Agus ahí con el WhatsApp abierto. Todas las personas que quieran opinar del tema, piercings, pelo largo, noviazgos, celulares. Y lo que hizo esta directora. Y si querés opinar del policía que está al lado, que no entendemos qué hace, pero bueno. Ojo, hay que aclarar esto en Colombia. No sé cómo serán las reglas. Es el programa de chiche esto, no sé cómo serán las reglas en los colegios, pero entiendo que acá no puede entrar la policía a los establecimientos educativos. No, no. No sé qué pasa ahí, pero no. Claro, hay que aclarar que esto sucedió. Bueno, ya tenemos mensajes, la gente está opinando. Dale, Agus. Porque esto causa... Dice, estoy de acuerdo con las reglas del colegio, hay que cumplirlas. Bueno, no sé, a mí me parece bueno. ¿Qué te parece, Lucas, a vos? No, está mal. Encima, mirá cómo trata de imponerte estas reglas que en un momento, cuando cierra esta directora el discurso, lo que dice es, si no les gusta, busquen en otro colegio. O sea, eso significa que no está prohibido ahí, sino solo en ese establecimiento. Si no les gusta esta regla, busquen en otro colegio. Bueno, si uno interpreta los establecimientos educativos en Argentina, más que nada los religiosos, tienen normas muy estrictas. Yo voy a hablar de una en particular a donde va mi hija. Las nenas, no los varones, lo que me parece un poco extraño y ya un poco chocante, las nenas no pueden utilizar shorts ni calzas que sean ajustados. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la diferencia entre un chico y una chica? ¿Debería haberla? No. Porque a los varones no le dicen nada. Lo que no pueden hacer las chicas es usar shorts o calzas. Bueno, las calzas son ajustadas, obviamente, las calzas están prohibidas, pero shorts ajustados tampoco. ¿Y tu hija qué opina de eso? Y es una norma, digamos, muy antigua, en donde uno entiende que no tiene absolutamente nada que ver y tampoco debería diferenciar a los varones de las mujeres. Cualquier diferencia de género aparece a esta altura en la educación. Exactamente. Aparece que atrasa. Pero son religiosos. Vamos con más mensajes. ¿Qué dice la gente? Dice, bueno, acá hay alguien que está de acuerdo también. Dice, felicito a esa directora, le puse los límites en el colegio porque están con el celular y no escuchan lo que les enseñan y explican. Y lo del noviazgo del cole para afuera. Está bien. Bueno, afuera. Pero a ver, yo lo que digo. El noviazgo está prohibido significa, yo no puedo, lo consulto. Sí. El noviazgo está prohibido significa, yo no puedo tener novio que sea un compañerito mío o yo no, porque a ver, vamos a diferenciarlo de esta manera, o yo no puedo estar sentada en tus rodillas, dándome besos con vos, abrazada y haciendo cualquier cosa en un horario que no corresponde. ¿Cuál sería la prohibición del noviazgo? A mí me hace, me llama, a ver, las demostraciones de afecto quizás, desmedida puede ser un llamado de atención. Dentro del colegio. En un colegio, exactamente, dentro del colegio. Pero de ahí, a que me prohíban tener un noviazgo con alguien en el curso, Fiora, me parece un montón. Es un exceso. ¿Cómo se enteran? Me parece, no sé. Es un exceso. Ahora, sí lo que puede ser la bajada de línea para que dentro del aula o en los recreos no estén de la mano a los besos, eso puede ser, eso puede ser, ¿no? El colegio puede tener norma. Bien, en minutos nada más. Seguimos leyendo los mensajes. ¡Gracias!